Aquí está el texto traducido al español, España. Bayern, hambriento de goles, comienza la nueva. El Bayern de Múnich arranca con muchas promesas en la nueva temporada. El equipo de fútbol de Múnich se muestra al inicio de la nueva temporada en una forma impresionante. En un partido muy esperado, el Bayern se impuso claramente al Dinamo de Zagreb. Los aficionados tenían altas expectativas, y el equipo no decepcionó. Con un claro resultado final de 4-0, el Bayern demostró de manera impresionante su potencial y sus objetivos para la próxima temporada. El entrenador del equipo se mostró entusiasmado con la actuación de su equipo tras el partido. Subrayó que los jugadores habían mostrado una notable fortaleza mental y física en el encuentro-cuentro contra el Dinamo de Zagreb. Además, los nuevos jugadores que se unieron al equipo para esta temporada se integraron rápidamente y contribuyeron de manera significativa al éxito. El entrenador señaló que la química del equipo ya juega un papel importante desde el inicio de la temporada y se espera que esta dinámica se mantenga en los próximos partidos. Un jugador clave en el partido fue el nuevo delantero. No solo marcó un gol, sino que también asistió en otros tantos. El jugador comentó que estaba muy feliz con su rendimiento y que el equipo había trabajado duro para lograr estos resultados. Él esperaba que este éxito solo fuera el comienzo de una buena temporada y que todos los involucrados estuvieran dispuestos a trabajar aún más duro. La defensa del Bayern de Múnich también mostró estabilidad. Las líneas defensivas actuaron con gran concentración y raramente permitieron a los de Zagreb tener oportunidades de meter el balón en la red. El jefe de la defensa notó que la comunicación en el campo había mejorado considerablemente. Enfatizó que los jugadores se apoyan mutuamente y que no solo quieren mostrarse fuertes en defensa, sino también en ataque. Los partidos de la fase de grupos de las competiciones europeas son siempre de gran importancia para el Bayern, y un inicio exitoso es crucial para la confianza del equipo. Las próximas desafíos ya están a la vuelta de la esquina. El entrenador ha dejado claro que no se pueden dormir en los laureles tras lo ya conseguido. En su lugar, el equipo debe trabajar continuamente para mejorar su rendimiento. Los aficionados son optimistas de que el Bayern de Múnich mantendrá su forma y la misma determinación para tener éxito tanto a nivel nacional como en Europa esta temporada. En general, el mundo del fútbol espera con interés el desarrollo de este equipo en los próximos meses. Ob Bayern München tatsächlich das Highlight in der Bundesliga und dem europäischen Wettbewerb sein wird, bleibt abzuwarten, aber die ersten Schritte zeigen vielversprechende Signale. Autor mit Datum, Miércoles 18. September de 2024.